... ... ... ¿ some things? que es el único auto que no se sustituyó todo el mundo sabe que no es la edición que no es el problema un tipo de antecedentes una actividad pues hacia medio en YouTube se puede ver un balcón un auto aquí aquí el cambio se llama se llama rumba hay salienta rumba